Pues, reloj. Vale, voy a caer un momentito porque voy a escucharme, a ver si se escucha bien. Pues, reloj. Voy a escuchar doble ahora. Vale, voy a caer un momentito porque voy a escucharme, a ver si se escucha bien. Vale, perfecto, pues, se escucha. Así que, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a StarTew. Vale. Vamos a seguir donde lo dejamos. A ver, espero un toque el Twitch. El Twitch, el Twitch le he puesto. Ok, vamos a cerrar por aquí el streaming. Aquí puedo verlo perfectamente. Segunda pantalla. Esto que es basura, caca. Eh, nada, vamos a continuar. A ver, tercer día de verano. ¿Qué ha ocurrido? Ah, sí, ocurrió un terremoto, ¿no? Estoy desembarazoso. He perdido mis calzones por pura de la suerte. Te lo cuento porque creo que puedo confiar en ti. Si lo encuentras, trámelo discretamente. Te pagaré bien. Gracias, Mayor Lewis. Vamos a aceptar la misión. Eh, encuentra y devuelve los shorts. Vale, perfecto. A ver, tenemos que regar esto. Si no recamos esto, no vamos a conseguir dinero. Si no conseguimos dinero, nos comemos un mojón. ¿Esta planta es diferente o es que le pasó algo raro? Ay, voy a trenudar. Voy a mutear. Listo. Listo, listo, venga. Muy bien. Agüita y agüita. Bueno, ahora vamos a continuar. Que lo importante... Uy, me suena el móvil de fondo. A ver, agüita para los calvos. Ay, mierda. Claro, va a apuntar hacia allí. En vez de que eres tonto. Voy a despilzar de agua. A ver, aquí, ahora aquí. Aquí, aquí. Aquí. Y aquí. Perfecto. Y tenemos todo lo que tenemos que plantar. Bueno, todo lo que tenemos que regar regado. Y vamos a recargar la regadera por aquí. Y a ver, no tengo nada para vender. Voy a... ¿Qué hora es? A ver, temprano no puedo dar las geodas. Así que lo que voy a hacer es coger y voy a talar un par de árboles. O este de aquí, por ejemplo. Vale, ya no deberíais verlo más con lagazos. No deberíais. Por el hecho de que... Enrique, Enrique. Ah, sí, que ya no estoy grabando a 60... No estoy emitiendo a 60 FPS, que es una locura. Entonces, deberíais verlo ahora mismo, pues, en buenas condiciones. Vale. Y se me ha olvidado cambiar solo la... La calidad de... Del directo. En plan, en vez de dejarlo a 3.000 de Bill Ray, debería haberlo puesto a 5.000. Vale. Vale, después de talar este árbol, voy a mirar el directo, a ver cómo está. Muy bien, va bien. Se ve bien. Se ve good. A ver, piedra por aquí, piedra por aquí. A callar, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya más o menos estamos limpiando lo que viene a ser todo. Eh... Se veía de arce... De arce, de arce. O de arce. Arce. Los troncos caídos no podemos limpiarlo porque tenemos que mejorar un nivel más la... El hacha. Tenemos que pasarla a la de hierro. Eh... Madera. Esto, esto, esto. Y esto. Listo, por supuesto. Vale, pues vamos a coger la geode y nos la vamos a llevar para poder abrirla ahora en un momentito. ¿Qué más tenía que hacer así? Bueno, me compré la espada de madera. Yo el 2. Para poder enfrentarnos en la mina a lo que vienen a ser los bichos. Si no, no podemos. ¿Esto puedo cogerlo? No, no puedo cogerlo. Si no, me aparecería símbolo del Max. Creo, vamos. Pero bueno. A ver. ¿Qué misión hay? Eh, pez globo. No, gracias. Ya me pondré con la pesca. Tarde o temprano me pondré con la pesca. Pero no hay prisa, ¿vale? No hay ninguna prisa para ponernos con la pesca. Si tuviese 2.000 de oro, mejoraría el pico. Sin pensármelo. Mejoraría el pico y una cosa menos. Incluso la azada. Bueno, realmente la azada no me hace falta. A ver. Tú. Espérate. No, no quiero comérmelo. Ricky, por favor. Vale. Una. Me da barro. Acabo de pagar 25 de oro por barro, básicamente. ¿Y esto qué es? Eh, una necoita. Artefactos pongo, ¿no? Ah, no, un mineral. Pero no puedo donarlo, ¿cierto? Uh. Eh, vuelvo cuando hay alguien trabajando. Es un helado. Es una heladería, vamos. Qué chula. ¿Esto qué es? Nada. A ver, no puedo donar esto, ¿cierto? Sí, no puedo donarlo. Esto es un mineral. Me lo voy a guardar porque no sé cuánto de valioso es. Y como realmente ya hemos hecho todo lo que fuera de servicio, como ya hemos hecho todo lo que no podíamos, que era básicamente regar y quitar un par de árboles, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en el ajoja y vamos a comprar. Eh, madre mía, tengo la vena de veraz hincha, no sé por qué me pica. Voy a comprar, yo qué sé, ya está, todas las que puedo, estas. A ver qué tal. Sé que no debería, pero bueno, no pasa absolutamente nada tampoco, ¿no? A ver, sí, quiero bebérmelo. Me ha regenerado un poquito. Vamos a esperar a bajar a la mina, vamos por aquí. Vamos a esperar a bajar a la mina y ahí así me la pego por el tema de que puedo perder también vida y me genera vida y energía. No mucha, pero es algo, ¿no? Los delicados fragmentos forman un pequeño hueco rosa, necoita, mineral. ¡Marca Agme! Todos echemos de menos realmente a la voz de ese hombre. ¡Marca Agme! De los Looney Tunes. ¡Ay! ¡Qué buenos tiempos! Vale, pues, espérate, voy a mirar cuánto dinero necesito para poder comprar el gallinero, que es una misión que todavía tengo pendiente. Ah, no, esto es... Vale, sí. A ver, suelo de piedra, ¿por qué no me deja comprarlo? Te lo he comprado dos veces, debería dármelo, maldita hija de la grandísima. A ver, construir. Un gallinero donde conviven cuatro animales. En cierto, cuatro mil de oro, trescientos de madera y cien de piedra. De molear. Pero si no tengo ninguno. No tenga ninguno. ¡Uh! Un granero. Y el pozo. El pozo a lo mejor sí me viene bien. Bueno, realmente no. El pozo simplemente es para la regadera. No me interesa para nada. Esto sí me viene bien. Que al cortar la hierba me dé... Diez de arcilla. Uh, tengo que tener cuidado con la arcilla, que es lo que no tengo. Pero esta tiene mucha cara, ¿no? O sea, me dice, dame los materiales y el dinero. ¿Sabes? Me podría cobrar directamente... Que yo tuviera la opción de... Vamos, de elegir que quiero que me cobre la mano de obra. O me cobre la mano de obra más... La... ¿Qué? No está funcionando, ¿por qué? Ah, ¿será porque pierdo los niveles cada vez que me matan? ¿Puede ser por eso? ¿Puede que sea por eso? Vale. Los slime también tengo que guardarlos. Voy a intentar picar todas estas. Porque dan mucha piedra. Y la piedra me hace falta ahora mismo para poder... Para poder... Bueno, sí. Necesito piedra para hacerme el granero y la cosa. Necesito opción de piedra que seguramente la tenga. Pero, por si acaso... Tengo también la misión pendiente del... Vale. Tengo la misión pendiente del... Uy. Uy. Ala. Me ha dado, me ha dado. Houston. Stomp. Eh, 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 eh. Relajarse, eh. Relajarse. Me cago ya en vuestra... Puta. Madre. La Slimer. Muy bien. ¿O completéis esta misión? No recuerdo, la verdad. Bueno, voy a tomarme esto. Otra. Sí, así va bien. Uh, tengo esto también. Me lo voy a comer ya. Sí, alga verde. Qué rica. Más que nada la quiero por la energía. Tiento de llevar. Muy bien. Aquí está. Vamos a bajar. Entonces, cada vez que nos matan, perdemos niveles de bajada. Bueno, esto es un tería picar ahí. No. Me llevo la piedra. Oh, una flor. Ven, pequeño slime de la florecita. Eh. Oh, un anillo. Pequeño anillo resplandeciente. Pues me lo pongo. Eh, nada por aquí. Nada, 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 nada. Bueno, sí, aquí. Lo llevo todo así de gratis. Y vámonos. Mínimo quiero llegar hasta lo que viene a ser el nivel 5, ¿no? Mínimo. ¿Qué mínimo? Vamos a romper la escala primero. Uy. Vale. Uh, madera dura. Qué bien. Oh, sí, nena. Vale, yo lo tengo habilitado. Supongo. Nunca calculo bien las hitbox. Buah, se nota que esta espada es mejor que la que yo tenía de primera hora. Que te la podían andar de primera hora, digo yo. O sea, no, o sea, no, te tienen que obligar a pagar los 250 que vale la mierda esta. No, 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 mierda. Mi pregunta es, si bloqueo así la parte de atrás también me la bloquee. Habría que probarlo. Lo mínimo comprobarlo. No, 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 no. Y... Vale... Eh, 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 eh. Eh, eh, ahora. Muy bien. Vamos a bajar de nuevo. Perfecto, vamos a coger el copper que es importante. Hasta donde estaba vendiendo el cuarzo, cuando el cuarzo realmente se puede hacer lingotes con el, y no lo sabía, voy a romper esto, y voy a bajar, oh nivel de lucha, vamonos de las minas, nivel de lucha, que si que tengo 6 hoja cola, pero, 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 que hora es las 6 y media, o las, si, las 6, casi las 7 de la tarde, son casi las 7 de la tarde. ¿Esto que es? Ah, los baños, ah, esto lo vi yo en un directo de Alex el Capo, esto es que, aquí te, chulo, aquí es que, te cura, por lo menos hasta la mitad de la energía, no se que hacer, pero esto no lo recuerdo entero, ¿puedo picar de aquí? Vale, 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 pues, no se la verdad, son las 8, las 8 ya de noche, prácticamente. Ya de noche, ya están cantando los brillos. Las 8 de la mañana, y no dormido nada. Vale, pues, vámonos. Vámonos, es lo mejor. Ay, el mendigo. Vale, 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 pues, a ver, eh, que estamos a miércoles, empezó el lunes, en teoría el domingo, deberíamos tener ya la plantación. Mínimo, uy, me estaba rascando el dedo que estaba usando para bajar. Eh, mínimo que voy a tener, estas, ¿no? Son las que, no, o estas son las que duran 7 días, o son estas. Ah, vale, que esa planta es diferente. Por eso me salen diferentes. Ahora mismo no caigo. A ver, eh, voy a guardar aquí, la nicoita, vamos a guardarla, el cuarzo. Marcilla, hay que guardarla, la carne de bicho también, los slides también, la piedra. Bueno, tengo piedra, eso sí, pero no tengo madera, eso sí es un problema. Esto, 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 no va aquí. Tú vas ahí. Eh, mezcla de semina, esto lo que vendé, y la fibra... Me voy a guardar la fibra, porque, no sé. Venga, para adentro. Muy bien. Vamos a dormir, me voy a ir a ser otro día. ¿Dónde va a dormir el perro conmigo? Siempre la he hecho, me he dado cuenta ahora. Eh, pues ahora no lo sé. Bueno, 50 de orito por no hacer nada, básicamente. No he vendido nada, así que sigue siendo de día. Y otra vez, la rutina. Son estas las que tardan 7 días. Quiero dar pinta. Buen job. Perfecto. Ah, ya he fallado el regadío. Perfecto. Joder. Menos mal que no pueden morir ahogadas, sino... Sería muy hardcore. Aparte, porque el sistema de regar no es que sea muy, muy hiper preciso. Porque el problema que estoy viendo en este juego son las hitbox. Si mejorara un poquito las hitbox, yo creo que tendré mejor resultado incluso en el combate. Vale. Pues ya hemos tenido... No, no hemos tenido. No hemos terminado. Vamos a seguir cortando árboles, que es lo que nos hace falta. Porque tengo muy poca madera y para hacer el granero necesitamos bastante, bastante madera. Y me gustaría intentar no volver a cortar esta mierda hasta que no tenga para poder recolectar el trigo. Eso es mínimo. Mínimo. A ver, venga. Ahí, hop. Ahí, hop. No paro de talar. A ver qué tal va al directo. Muy bien. Loob job. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es mi móvil. Fuera de aquí, fuera de aquí. 128 de madera, bueno. Tengo casi lo que necesito. ¿Cuánta energía? Me quedan 13. 11. 10. 9. Vale, perfecta. Perfecto, me ha salido todo bien. Me queda ya muy poca energía, así que creo que voy a hacer tan... Sí, voy a terminar el día, es lo mejor que puedo hacer. Voy a terminar el día. Esto... Voy a poner aquí. No sé, me da más seguridad tenerlo ahí. Y no voy a vender nada, porque es que no puedo. Pero así adelantamos otro día más. Y estamos consiguiendo madera poco a poco, porque tal y como consigamos la madera... Son 300 de madera, ¿no? 300 madera, 300 de piedra y... 4000 de oro. Pues... Tengo hasta que suficiente. Qué tétrica es la música esta, ¿no? Es de verano, ¿eh? No es que sea porque vaya a ocurrir nada malo. Vale. Muy bien. Perfecto. En verdad, es pillar del tranquillo. Tampoco es que sea muy, muy, muy complicado. Si yo creo que el truco esta en no se donde esta el truco, iba a decir una tonteria realmente. Vale pues vamos a meterme de caña aquí. Voy a tener un poquito de caña a la hora de cortar todo por aquí y ya terminamos de limpiar la zona. Y realmente lo que me gustaría es montar las cosas en un sitio claro que este limpio. Porque si no esta limpio no puedo montar y si no lo monto. Y claro tengo que montar de manera buena, estratégicamente colocado. Vale, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Voy a quitar este arbol, yo creo que va a ser el ultimo que voy a quitar. Estupefantástico. Vale a ver, si yo coloco aquí lo que viene a ser toda mi mierda. Este es el huerto 1, el huerto 2, el huerto 3. Y ya lo que me gustaría sería poner aquí, aquí, justo aquí. Yo creo que me gustaría poner las cosas. Si mas o menos estoy copiando la misma estructura que tiene el señor Alex el capo. Pero es la que mas me gusta. Y también podría quitar esto de aquí. Y hacer otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Tenerlo aquí. Vale, ahora en el siguiente día voy a quitar esta zona. Voy a guardar todo esto. Y aquí va. Aquí, 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 aquí y aquí. Voy a recargar la regadera. Y vamonos a sobar. Si. De momento esto es lo mejor que puedo hacer. Te voy a quedar mucho verano por delante. Oh, esta re... Vale, vale, vale. Perfecto. No me hace falta regar. Oh, esto ya está. Ah, eran 6 días. Guay, con tormenta. Toma ya. Madre de amor hermoso. Vale, de aquí no puedo cultivar nada. No puedo recoger nada, mejor dicho. A ver, necesito... Esto en alguna parte. Una guindilla esta. Si, necesito una guindilla. Pero de oro, ninguna. Vale. Vale. Pues necesito una guindilla. Voy a vender estas. Me voy a quedar únicamente una. Chile. Este caso sería Chile, ¿no? A ver, voy a guardar una guindilla. Que es para ahora, para... Eso es para dejarla en el centro comunitario. Centro comunitario. Me la voy a dejar ahora mismo. Junto con otra cosa que tenga por aquí. Ah, sí, el cristal. El cristal este de tierra. El cristal de tierra es otra cosa. Este es el de minería. El cristal de tierra, ¿cuarzo? Sí, cuarzo. Vale, pues tengo un cuarzo aquí. Voy a llevar este también. Vale, pues voy a llevarlo todo al centro comunitario. Voy a terminar de talar lo que me falta. Tormenta en verano. Tormenta en verano. Tormenta en verano. ¿Qué es ese sonido, tío? Yo creo que tengo activado algo. Ahí sí que se desbloquea algo en este momento, pero no sé el qué. Con la realidad que tuvieran las partículas de... No puedo coger. Con la realidad que tuvieran las partículas de... De que cae el agua ahí, ¿sabes? Pero bueno, sería demasiado pedir. Mucho que está este pedazo de fuego que lo ha hecho solo una persona. Y no voy a cansar de decirlo nunca. El de los peces, no. El de minería, ahí abajo, ¿no? Correcto. A ver. Cuarzo, cristal de tierra. Me falta la lágrima congelada y el cuarzo de fuego. Y asetitas. Y... A ver, a ver, a ver. Flower. Uy. Esto lo puedo quitar. ¿En este puede ser? Sí, es este. Aquí está, ¿ves? Vale, pues me queda el arándano, el melón y el tomate. Uy. Que tocado. Nada, sigue perfecto. Vale. Pues vamos a continuar. El arándano. El arándano, el melón y el tomate. Eh... 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 Algo de eso no he plantado. Estoy seguro. El arándano, el melón y el guá. Ha caído un revampagazo. Ha caído un rayo. No tengo pararrayos, ¿verdad? Porque con el pararrayos puedo hacer unas pilas. Y esas pilas... Uh... Y esas pilas me sirven para... Para algo muy chulo. Para hacer estos sprinklers, pero... Uno guapo que me riegan todo. Correcto. No tengo... ¿Y esto? Ah, el elixir de la vida. Wow, cuantas cosas. Muchas cosas me estás pidiendo tú a mí. Vale, pues vamos a limpiar esa zona. O podemos intentarlo. Esto me dice el tiempo que hace y esto me dice la estación. Espérate, voy a entrar en la cueva. Ahora que lo estoy pensando. Porque yo tengo aquí la cueva. Y nada, tío. Que no sirve para nada. No sirve para nada. Como me vaya a la tumba del abuelo... Y tampoco. No ocurre nada. Pues no sé qué decirte. Vale, pues... Pues, 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 pues... Pues... Voy a empezar ahora a darle caña a esto. Todos los árboles que hayan de aquí para abajo. Me los voy a cargar. Tengo que delimitar los límites, ¿no? Ah, coño. Pensé que me había caído un avipero como un Animal Crossing. Y que tenía que salir corriendo a lo largo por el estero. Vale, muy bien. Aunque ahora lo estoy pensando... Eh... Y si pongo... Joder. Y si pongo una al lado del otro. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y si pongo... Un aquí. Y el otro aquí. Y el otro aquí. A lo mejor me gusta más. Voy a probar, ¿no? Vamos a probar. Toda, tenemos que aprovechar ahora. Que tenemos la energía a tope. Y la hacha mejorada también. Hay que aprovechar ahora. Todo lo que podamos. Porque también podré ponerlo aquí. Solo que aquí la putada es... Pero me quedaría un poquito sin espacio. Entonces realmente. Prefiero ponerlo aquí. ¿Sabes? Un capito aquí. Que me conecte aquí. Y ahora tengo aquí la primera. Y luego más adelante tengo la otra. Voy a quitar este árbol que no veo. Coño. Automáticamente puedo quitarlo. No hace falta que clique todo el rato. Que me quedo sin energía. Vale, vale, vale. Ya está todo muy bien. Porque ya he recolectado la mierda esta. Encima también he aumentado... A ver cuánto dinero me dan por todo. No, esto no, esto lo voy a vender. Y terminamos el día. Sí. Sexto día. A ver qué tal. Eh... Uh... Qué bien. Cuánto da... A ver... Calculadora. 680 entre... 17... Son 40. 40 de oro por Chile. 40 de oro por Chile. Me dan más por las flores esas. Luego del pene. Bueno, por lo menos el chile este no me conviene mucho usarlo. Plantarlo por lo menos. Pero hay que seguir regándolo. Porque creo que un par de veces... Todavía queda. A ver... Vamos... Es... Es... Si... Estupendo. Mierda Pues vale Yo tengo listo eso Ahora lo suyo sería Que comprara más semillas Pero es que no sé de qué es cada cosa No me acuerdo Voy a preparar otro Otro Vale Joder macho Un Dos, tres, cuatro, cinco